Estamos en un encuentro nuevo de MEC y ahora estoy con cinco médicos. Cuando me contaron esta idea de qué significa ser médico, significa tener más riesgo que el resto de la población de tener estas enfermedades. Tenemos una gran influencia de entre 400.000 y 500.000 personas y mi hospital tiene 160 camas. Mi hija tuvo fiebre, fiebre, fiebre alta, hizo una convulsión. Y ahí diagnosticaron con coronavirus y después fuimos diagnosticados nosotros. Les quiero agradecer muchísimo, que sin ustedes no se podría hacer nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.